María Naranjo, comunicadora de la Dirección Municipal de Cultura aquí en Bayamo. Buenas tardes, Ileana. Buenas tardes. Como siempre, los martes estás con nosotros actualizándonos de las diferentes opciones culturales en la capital granmense. Por cierto, el día 5 aniversario de la Villa de San Salvador, 509 aniversarios. Yo te propongo, Ileana, comenzar con las actividades que no están enmarcadas en la celebración de la Villa, del aniversario de la Villa, y en un segundo momento, entonces, hablar de lo que va a estar pasando en el cumpleaños de la Villa de San Salvador. ¿Te parece bien? Como desees. Si es así, pues nada, el Parque Museo Ñico López estará desarrollando mañana, día 2, un conversatorio, esta vez dedicado a la figura de Renato Vitar. ¿Sabes lo que significa para nosotros este martes? También, bueno, pues en el Museo de la Acera habrá recorridos, a visitas, a las distintas figuras que tenemos allí. Por estos días también va a estar abierto a todo el público. Decirle al público que, bueno, continúa abierta la exposición de Casa de Cultura, que estuvo inaugurada en el pasado mes de octubre. Estas son algunas de las que vamos a estar desarrollando en esta semana. El sábado del libro, esta vez no podrá ser, porque, bueno, ya tenemos la festividad de las villas prácticamente cerca. Decirles también que la discotemba se estará manteniendo todos los domingos a partir de las 7 de la noche. En la Casa de la Cultura, 20 de octubre. En la Casa de Cultura, ya te lo sabes. Oye, mi Ileana, yo te propongo... Lo hemos compartido tantas veces que ya... Yo te propongo hacer un alto en la conversación. Atención a los televidentes, quédense con nosotros, porque de regreso Ileana va a darnos a conocer las actividades que tiene Cultura diseñadas para el aniversario de la Fundación de la Vía de San Salvador de Bayamo. Vamos a ver lo que propone nuestro canal para esta jornada.